cuando te despertaste hoy en la mañana qué fue lo primero que hiciste a ver vamos a hacer un poco de memoria te cepillaste los dientes revisaste tus redes sociales o tu correo electrónico fuiste directo a hacer ejercicio o a desayunar que hiciste hace un poco de memoria sea lo que sea que hayas hecho ya sea bueno productivo o tóxico incluso algo enfermizo es un hábito es más no solamente las primeras cosas que hacemos durante la mañana sino que la mayoría de decisiones que tomamos durante el día son hábitos nos gusta pensar que nuestras acciones están muy bien planeadas que somos muy razonados que muy profesionales y muy inteligentes pero no nada de eso la verdad es que todo eso son hábitos si ahorras dinero o lo gastas si comes saludable o comes comida chatarra si lees o prefieres ver series de televisión eso también es un hábito son rutinas hechas casi de manera mecánica e inconsciente que impactan de manera muy importante en tu salud en tu carrera profesional o en tu situación económica las cifras varían de acuerdo al estudio pero se calcula que entre el 40 y 50 por ciento de las cosas que hacemos todos los días son hábitos es decir que la mitad de nuestra vida pasa casi de manera mecánica es por eso que es muy importante entender qué es y cómo se desarrolla un hábito porque cuando lo entendemos entonces podemos desarrollar muchos hábitos buenos y programar nuestra vida para el éxito y no para el fracaso hola soy julio muñiz y tengo un hábito muy bueno del que me siento muy orgulloso el de la lectura he leído muchos libros sobre los hábitos y el poder transformador que tienen hoy te voy a platicar de tres de mis favoritos dos apuntes muy importantes sobre los libros de artes primero hay muchísimos libros sobre este tema hoy solamente voy a platicar de tres de mis favoritos pero si quieres profundizar si quieres saber más espérate al final del programa donde mencionó una lista más amplia esto lo hago por si estás buscando algo que leer y todavía no te decide si quieres explorar más opciones y lo segundo los libros de hábitos muchos de ellos tienen una mala fama porque algunas personas los consideran como libros de autoayuda escritos por charlatanes para mí la verdad lo que diga y piense la mayoría pues no es relevante los libros que voy a recomendar fueron escritos apoyándose o realizando investigaciones muy serias la conducta humana no es una ciencia exacta como son las matemáticas pero si se puede estudiar se puede entender y se puede modificar estos libros lo hacen te ayudan y si te apoyas en ellos puedes cambiar partes importantes de tu vida es una realidad hay que reconocer que estos libros hasta cierto punto pueden verse sí como una guía y que si te apoyas en ellos puedes transformar algunos aspectos de tu vida es cierto todos tienen estrategias para dejar atrás hábitos malos o tóxicos y desarrollar hábitos productivos que te ayuden a desarrollarte profesional y personalmente además también tengo que decir que ninguno de estos libros garantizan resultados positivos de manera inmediata no 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 para nada es más todo lo contrario todos hacen énfasis en lo importante que es el trabajo y el compromiso que es muy necesario para cambiar pero sobre todo en el poder de cambiar poco a poco pensando en el mediano y largo plazo cada uno de estos libros por sí solo es muy poderoso tienen mucha información útil y valiosa y además si combinas las enseñanzas de estos tres haces una mezcla muy potente de estrategias para el crecimiento yo he aprendido de todos de cada uno de ellos por eso puedo recomendar los tres tres que son de mis favoritos para desarrollar hábitos positivos vamos a ver cada uno de ellos estos son los tres libros para desarrollar hábitos positivos que quiero recomendarte hoy en primer lugar el poder de los hábitos porque hacemos lo que hacemos en la vida y en la empresa de charles dogging es el libro de hábitos por excelencia escrito para los que de verdad quieren cambiar y no nada más para los que dicen que quieren cambiar no es un libro que esté de moda para nada ni es un manual para fortalecer tu fuerza de voluntad eso de echarle muchas ganas no basado en investigaciones y casos prácticos reales charles dogging analiza el propósito de los hábitos es decir cómo y para qué los podemos usar así como las mejores prácticas para cambiar rutinas del comportamiento de lo que hacemos todos los días el libro está dividido en tres partes los hábitos de los individuos de las personas como tú y yo las organizaciones y las sociedades porque si efectivamente también los grupos colectivos operan y se comportan de acuerdo a costumbres y tradiciones en otras palabras en torno a los hábitos mientras que la mayoría de los libros de hábitos establece instrucciones estrategias y guías para el comportamiento personal el poder del hábito de los hábitos este lo hace desde un enfoque un poco más elaborado más pensado en lugar de dar consejos directos y generales para todo el mundo comparte observaciones y análisis que ayudan a los lectores a entender mejor el comportamiento de un hábito ya desarrollar una estrategia única y personalizada para cambiar lo que le está molestando la idea principal del libro con lo que me gustaría que te quedes hoy es que dice que nuestro cerebro utiliza un proceso para desarrollar hábitos que se basa en ahorrar energía mental en pensar menos y hacer más cosas por eso es que automatizamos lo más posible porque no queremos pensar hacerlo rápido como ya mencioné alrededor del 40 por ciento de nuestras acciones son el resultado de estas rutinas inconscientes dogging llama esto el círculo de los hábitos que se puede romper y reprogramar de manera efectiva de acuerdo a nuestras necesidades para cambiar los hábitos negativos que cada quien tiene cómo puedes poner esta idea en práctica el círculo de los hábitos está compuesto de tres elementos lo primero es que pasa una señal algo que te dice que le dice al cerebro que tiene que realizar una acción de manera automática por ejemplo vamos a pensar que te sientes aburrido y de manera automática abres alguna de tus redes sociales para buscar algo que te distraiga es entonces cuando entra en acción la segunda fase de la rutina del círculo de los hábitos y es precisamente tomar el teléfono y abrir una de tus redes sociales después de hacerlo unas cuantas veces el cerebro aprende y lo empieza a hacer de manera automática en cuanto siente que te estás aburriendo busca un teléfono para romper el aburrimiento finalmente el tercer elemento del círculo es la recompensa en este ejemplo que estamos utilizando pues es la distracción que te causa revisar tus redes sociales ver que publicaron tus amigos sientes que ya te divertiste y que rompiste con el aburrimiento en este caso la manera de romper este círculo el círculo del hábito negativo pues puede ser tan fácil como borrar las aplicaciones de redes sociales de tu teléfono celular así que cada vez que te sientas aburrido y quieras hacerlo quieras meterte a las redes sociales no vas a poder hacerlo y perder el tiempo y poco a poco podrás romper ese hábito y sustituirlo con uno bueno como podría ser que si te sientes aburrido pues camines por tres cuatro cinco minutos y regreses después de eso al trabajo segundo libro los siete hábitos de las personas altamente efectivas de stephen covey los siete hábitos de las personas altamente efectivas digamos que es el clásico dentro de los clásicos de libros de hábitos y de desarrollo profesional porque así está considerado stephen covey identifica patrones de comportamiento que comparten y que además diferencian a las personas de alto rendimiento de la población en general de la que nada más hace el trabajo por hacerlo estas personas y profesionales que son muy exitosos desarrollan hábitos de siete comportamientos similares que todos tienen entre los que están la proactividad pensar así y el establecimiento de metas querer alcanzar algo los capítulos exploran cada una de estas siete hábitos lo hacen a profundidad con ejemplos y consejos para sumar estos comportamientos a la vida de cada persona como mejor le convenga como ellos decidan evidentemente porque quieren cambiar y quieren convertirse por supuesto en una persona altamente efectiva los siete hábitos de las personas altamente efectivas es un ensayo para desarrollar hábitos con altas posibilidades de conseguir el éxito de hacerlo y que se establezcan esos hábitos la idea principal de este libro con lo que otra vez me gustaría que te quedes hoy es que identifica los siete hábitos las siete acciones más importantes para construir una vida empresarial y además personal efectiva y sostenible no es algo inmediato es algo a largo plazo estos hábitos incluyen entre otros el desarrollo personal la proactividad y la necesidad de entender a los demás antes de ser entendido de la empatía cómo puedes aprovechar esta idea cómo la puedes poner en práctica los siete hábitos de las personas altamente efectivas está relacionado con la felicidad el éxito duradero y el bienestar general para desarrollarlos y utilizarlos estos hábitos tienes que entender que el trabajo pues es parte de la vida personal y que no se pueden separar por completo uno del otro si quieres ser exitoso profesionalmente tienes que poner atención a tu desarrollo personal tienes que cuidarte físicamente intelectualmente y aprender mucho sobre inteligencia emocional el tercero y último libro de este programa es hábitos pequeños tiny habits los pequeños cambios que cambian todo de vj fogg tengo que decir que hasta el día de hoy pues no he encontrado una versión en español de este libro pero me decidí a compartirlo aquí porque hábitos pequeños es mi manual favorito para hacer cambios pequeños en la rutina de trabajo en la rutina personal y obtener grandes resultados con el paso del tiempo hacerlo poco a poco vj fogg se basa en dos décadas de investigación y entrenamiento y lo hace para compartir métodos probados comprobados y lograr un cambio real y duradero algo que se quede con nosotros para siempre fogg presenta un sistema que aborda los cambios de comportamiento de manera digamos incremental es decir poco a poco los hábitos pequeños son menos riesgosos y más fáciles de asimilar esto permite adaptarse fácilmente a nuevos estilos de vida a nuevas maneras de trabajar y hacer las cosas la ventaja más grande de esta estrategia es que estos pequeños ajustes pueden sumarse con el tiempo y convertirse en grandes resultados es lo mismo es el mismo principio que cuando estás ahorrando dinero y que lo haces poco a poco pero nunca tocas el capital a largo del tiempo tienes mucho rendimiento para diseñar hábitos exitosos y cambiar tus comportamientos debes hacer tres cosas primero dejar de juzgarte de decir que lo haces todo mal dividir tus aspiraciones en acciones pequeñas y aceptar que puedes cometer errores pero que puedes aprender de ellos esos son los tres principios la idea principal del libro con lo que me gustaría que te quedes toma una nota es que la motivación y la fuerza de voluntad no son confiables para hacer cambios duraderos es mucho más efectivo y confiable hacer pequeños cambios y mantener expectativas moderadas las acciones extremadamente pequeñas incluso de 30 segundos de duración con refuerzo positivo de pensar que lo hiciste bien desarrollan hábitos que eventualmente alimentan el cambio de comportamiento muy transformador cómo puedes poner en práctica esta idea bueno fácil divide todos tus objetivos en acciones pequeñas no importa no importa si son muy pequeñas y celebra todos los éxitos incluso cuando sean como te digo muy pequeñas y que para la mayoría sean insignificantes no importa sentirse bien y contento además de exitoso es un hábito que actúa de manera muy potente en nuestro neuroquímica en nuestro cerebro por eso tu mente lo va a buscar de manera constante y te va a empujar a seguir adelante a completar micro tareas ya celebrar las todos los días esa suma a lo largo del tiempo se convierte en grandes cambios para terminar como lo prometí al inicio del programa voy a compartir una lista de libros de hábitos que con mucho gusto puedo recomendar porque todos me gustan no todos son clasificados como libros de hábitos pero todos tienen que ver con la transformación y el desarrollo de rutinas productivas y eficientes por eso es que yo me atrevo a colocarlos en este grupo para empezar y con mención honorífica hay que decir hábitos atómicos de james clear si quieres saber más sobre este libro busca el programa especial que ya dedique a la reseña de él lo puedes encontrar aquí en la librería de programas que tenemos es una lectura obligada si quieres crecer profesionalmente de verdad lo recomiendo ampliamente otras opciones son drive de daniel pink especialmente para quien quiere desarrollar la automotivación mindset de carl dweck para aprender a ver las oportunidades y aprovecharlas con una mentalidad de crecimiento fuera de serie de malcom gladwell extraordinario libro para desarrollar el hábito de la excelencia y finalmente pero no menos importante el ejecutivo efectivo de peter docker también otro clásico dedicado a los profesionales a cargo de un equipo o con ganas de crecer dentro de una organización y ahora que tienes una lista completa de recomendaciones mi pregunta es cuál vas a leer primero tú decides el que se te antoje más otra vez con esto se nos acabó el tiempo llegamos al final del programa muchísimas gracias por acompañarme si es la primera vez que pasas por aquí te recuerdo tenemos muchos programas dedicados a los hábitos y su poder transformador búscalos en la librería de programas que tenemos aquí en el canal como siempre solo te quiero pedir un favor comparte el programa con alguien que te importe alguien que sea importante para ti platícale de confundiblemente de lo que hacemos aquí del tipo de programas que tenemos ahora si estás de súper buen humor como estoy yo siempre que hago un programa de verdad visita inconfundiblemente puntocom y suscríbete a las cinco razones mi newsletter semanal con eso estamos en contacto y nunca nos perdemos la pista podemos seguir hablándonos siempre nos vemos pronto en otro vídeo hasta entonces por favor sea inconfundible haz tu trabajo como nadie más lo puede hacer ese es un buen hábito que todos podemos desarrollar